¿Qué pasa en un futuro? ¿Tu opinión sobre el Pitbull Cruz y todo lo que ha sido impresionante? ¿Cómo ha crecido? ¿Qué podría recomendarle? ¿Esperar a la oportunidad del título que se defina con Devin Hennie y Josh Cambosos o buscar la revancha con Jervonta? A mí me gustaría más que esperar al ganador de Devin Hennie con Cambosos y de ahí poderse coronar y por qué no hacer una unificación contra Jervonta Davis. Es que sería bueno saber, ya lo hizo una vez y sería buena la revancha con Jervonta, pero primero que le gane al que quede como campeón en la pelea de Cambosos en la revancha con Devin Hennie y después por qué no poder combatir con cualquiera de ellos. Es una semana, es un militares en el Pitbull. ¿Sabes qué, perdón? Militares en el Pitbull. Es un peleador fuerte, un peleador que pega duro, un peleador que va y busca al rival y creo que eso es bien importante y es el boxeo que le gusta a la gente. Hay que recordar en Los Ángeles cómo la gente estuvo contenta, la gente se la entregó, porque también es un peleador que se entrega y un peleador que le gusta dar espectáculo. El heredero de Cambios Marques, de Cambios Marques, de Cambios Marques, es el Pitbull y el heredero de esa pista. Mira, ahí viene Pitbull, viene el Gallo, regresó una victoria frente, no una victoria fácil frente a Argy Cortés. No fue nada fácil, pero ahí tenemos la calidad del Gallo Estrada, un peleador con gran técnica, un peleador que estuvo fuera del ring durante un año, pero se ve, un peleador que le gusta entrenar, un peleador que le gusta afajarse y el boxeo de México es talentoso. Entonces nada más es cuestión de tiempo para esperar quién es la próxima figura. Regresando al tema del Pitbull, hace unas semanas Don Nacho Beristain mencionaba que Ryan García le iba a poner una chinga. Le preguntamos al Pitbull qué pensaba sobre esto y dijo, a veces un mexicano le tira a otro mexicano, pero con actuaciones como lo tuvo contra este fin de semana, contra el Zurdito, pues a veces callan bocas. ¿Cómo ves esta situación? Creo que de alguna forma el estilo que le puede hacer daño a Ryan García es ese, el estilo que trae el Pitbull, el estilo aguerrido, el estilo indescifrable, porque el Pitbull tiene un estilo que no lo puedes descifrar, un estilo que no sabes de dónde viene un golpe, un gancho. A todo le puede hacer daño. A todo le puede hacer daño. Él tiene el estilo perfecto que a Ryan García no le gusta, el estilo de meterse, de fajarse, de ir a buscarlo. Y creo que ese, para mí en lo personal, es el estilo que le puede hacer daño a Ryan García. Mencionaba a su papá que inclusive Ryan García subió de división para precisamente evitarlos. ¿Crees que puede así? Pues de alguna forma dice, el miedo no anda el burro, el miedo no anda el burro. Tiene que moverse y eso para mí creo que está demostrando que no quiere enfrentar a Pitbull Cruz. Pitbull Cruz es un pleador, como les digo, de no mucha técnica, pero de mucho corazón y de mucho empuje. ¡Gracias!